Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres por bien Tú eres por bien Tú eres quien nos limita, tú eres la luz que guía Y como fuego aliente, hijo de Dios tú eres por bien Tú eres por quien vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre What's not to love about you? Heaven and earth adore you Kings and kingdoms bow down Son of God, you are the one You are the one You are the love that frees us You are the light that leads us Like a fire burning Son of God, you are the one You are the one You are the one You are the one We're leaving for We will sing, sing, sing And make music with the heavens We will sing, sing, sing Grateful that you hear us when we shout your praise There's high the name of Jesus Come on Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar We will sing, sing, sing And make music with the heavens We will sing, sing, sing Grateful that you hear us when we shout your praise There's high the name of Jesus Come on, lift up a praise in this place this morning Hallelujah